¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a empezar con este Top 5 de la EGS, el torneo europeo organizado por la EGS, el promo de un Warfare 3, cayeron en semifinales contra Imperial, pasando a la loser bracket que desgraciadamente cayeron contra Link Gaming y bueno, quedaron en ese Top 5, que no está nada mal para ser un torneo europeo. Y bueno, aparte de eso, están ahora en lo que es la Vanity P2P, se clasificaron segundos de grupo pasando directamente a la winner bracket. Han llegado hasta semifinales, pero han caído contra Infected y bueno, ahora están ahí en la loser bracket dándolo todo, a ver si consiguen mejorar ese puesto del Top 5 de la EGS. Y bueno, también recordar ese Top 2 que están ahora mismo en la ladder de la LVP, bien merecido, trabajando día a día. Y no más recordar que cayeron en semifinales de la primera Open Cup de la LVP contra Pain Gaming y bueno, esto ha sido todo con respecto al Modern Warfare 3. También quería recordar ese triplete del equipo de Battlefield 3, llevándose esas tres copas y dándole más prestigio a este Giants Gaming que está increíble. También recordar los dos puestos de la división de honor de StarCraft 2 que están dándolo todo también y bueno, esto ha sido todo el video resumen de diciembre, último de este año 2011. Y bueno, ya nos vemos en 2012 dándolo todo y con más videos resúmenes, gameplays y de todas y es que hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.